cómo lidiar con tus inseguridades seguramente eres de esas personas que cuando se mira al espejo hay cosas que no le gustan la talla que tienes la estatura la forma de tu cara la manera en la que te expresas en fin pues te voy a decir algo eso que hoy te está atormentando es muy fácil de cambiar transformar y eliminar con la información que te voy a entregar a continuación cuando tú te vuelves consciente de que hay algo que te está quitando la paz interior muy seguramente vas a comenzar a darte cuenta que todo eso que te quita la paz interior vive única y exclusivamente en tu mente lo que tú llamas inseguridades o miedos realmente son conceptos mentales propios que tú has creado basado en programaciones que otros hicieron en ti te voy a poner un ejemplo cuando tú estabas muy pequeño tal vez escuchaste una frase de uno de tus maestros o tutores que te decía es que usted definitivamente no va a ser nunca bueno para las matemáticas y qué pasó indirectamente tú empezaste a repetir de esta programación y acuérdate algo lo que se decreta se concreta si tú estás inconscientemente repitiéndote es que yo no soy puntual es que yo no soy bonita es que yo no soy delgada es que yo no soy inteligente lo que estás haciendo es creando programaciones inconscientes por lo tanto lo primero que tenemos que entender es que todas las limitaciones son programaciones inconscientes a las que yo le doy fuerza ahora si queremos erradicar esas programaciones es igual que sucedería con una planta cuando tú compras una pequeña planta que tienes que hacer llevarla a una maceta ponerle tierra abono agua sacarla al sol o sea que tú estás alimentando esas programaciones a partir de ahora haz conciencia cada vez que te escuches mentalmente repitiendo esa programación y vas a repetir conmigo la siguiente frase y con el siguiente movimiento de tu mano cancelado 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 cuando pienses yo no soy capaz de hacer este ejercicio cancelado 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 uy no es que yo no soy bonito cancelado 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 es que yo no soy bueno para matemáticas y no me va bien en el examen cancelado 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 porque estamos haciendo esto esto que te acabo de enseñar es una herramienta de programación neurolingüística que te ayuda a hacer consciente lo inconsciente inconscientemente te estás atacando y conscientemente estás cancelando ese pensamiento de auto programación y lo tercero instala recursos que te sirvan realmente para anular esos pensamientos negativos voy a ponerte un ejemplo puede que en matemáticas no seas una persona ejemplar tal vez no seas esas personas que logren resolver esos problemas esas ecuaciones en segundos pero tal vez tienes habilidades que se te ha olvidado exaltar te comunicas bien las personas te buscan para escuchar tal vez eres una persona propositiva que haces reír a los otros entonces cada vez que lleguen esos pensamientos negativos lo cancelas como aprendiste a hacer pero vas a reforzar las cosas positivas porque ten presente algo tú eres excepcional en algo que seguramente aún no has descubierto oye y hablando de descubierto ya te suscribiste al canal para seguir recibiendo esta información tan poderosa de transformación y cambio si no lo has hecho hazlo inmediatamente para que juntos cambiemos la vida ahora ponte a pensar si ya tenemos claro cómo podemos identificar esas limitaciones y ya tengo claro cómo anularlas o cancelarlas y adicionalmente estoy reprogramando mi vida faltaría el paso más importante y es visualizar me sentirme observando me que ya estoy logrando eso que antes era complejo para mí para la mente es igual vivir algo recordar algo o imaginarlo así que si lo imaginas en tu mente está existiendo si esta información te pareció poderosa te invito a que sigas observando este canal donde hay muchísima más información y que crezcas espiritual emocional y físicamente con todo lo que compartimos aquí un abrazo namasté y y Gracias por ver el video.